¿Qué son el sigilo, la arcana y la persuasión? ¿Qué es el bono de proficiencia? ¿Y puedo conseguir mis matones en Tangla? Descúbranlo con nosotros en Ares de 20. Mi nombre es Víctor Gómez. Y mi nombre es Luis Ortega. Y voy a utilizar mi carisma para conseguir mi matón. Oiga, vamos a calmarnos. Primero tenemos que explicar un par de mecánicas más. Pero Juan me dijo que solamente tenía que lanzar el Dabu. Sí, Juan explicó de una manera muy básica cómo tus stats afectan tus decisiones y tus acciones dentro del juego. Pero gracias a Juan ahora podemos explorar un par de mecánicas más, como los skills. Los skills son habilidades o competencias que tiene un personaje que se derivan de los stats y le permiten realizar ciertas acciones dentro del juego. Cada skill representa un aspecto de cada stat. Y mientras más alto sea este skill, mayor será la competencia de ese personaje en ese aspecto en particular. Vamos a explicar mejor qué son los skills, repasando cada uno según el stat al que están asociados. Comencemos por fuerza. El único skill asociado al stat de fuerza es athletics o atletismo, que mide tu capacidad de realizar cosas que requieran de una buena condición física. Como por ejemplo, escalar cosas, atravesar paredes o sacarle la salsa de tomate. Sí. Ahora vamos con los skills asociados al stat de destreza. Y empezamos por acrobatics o acrobacias, que miden la capacidad de tu personaje de mantenerse en pie en situaciones difíciles. Lo podemos utilizar para mantenernos en equilibrio, caer de pie luego de una caída o esquivar la arena de los haters. Muy importante. La segunda que tenemos que tomar en consideración es Slight of Hands o Juego de Manos, que mide tu capacidad de realizar trucos y acciones con tus manos sigilosas y rápidas. Lo podemos utilizar para atar mudo, robar cosas. Hola, soy Timmy Turner y yo robé a mamá de su cartera. Y finalmente tenemos Stealth o Sigilo, que miden la vida de tu personaje de mantenerse desapercibido y ocultarse bien. Lo podemos utilizar para esconderse, llegar a tu casa después de la fiesta a las 2 de la mañana que no te dejaron ir, o para ir a cagar en casa ajena. Y es el skill número 1 que siempre vas a fallar. Ahora vamos a ver los skills asociados al estar de inteligencia. Y comenzamos por Arcana. Arcana mide tu conocimiento arcano y sirve para entender cosas mágicas. Y no es Detect Magic. Bueno, por ejemplo, lo pudieras utilizar para entender la letra de un médico. Por ejemplo, el siguiente sería History o Historia, que se usa para recordar eventos históricos y personajes que tuvieron alguna relevancia dentro de la historia del mundo. Y básicamente se usa para sacarle información a tu Donjon Master sobre su mundo. Y se usa para saber que las pirámides no fueron hechas por aliens. ¡Mentira! Ahora seguimos con Investigation o Investigación, que vendría siendo la capacidad de tu personaje de encontrar pistas y sacar información a partir de esas pistas. Es básicamente cómo jugar a CSI en la Edad Media. Y lo pudiésemos usar para ver, por ejemplo, qué tiene de bueno este manga. Ahora vamos con Nature o Naturaleza, que es básicamente recordar información sobre la naturaleza, sobre animales, plantas, el terreno, el clima. ¿Lo puedes utilizar, carajo, los ejemplos de Nature en el mundo? Saber que el tomate no es una verdura. Y finalmente tenemos Religion o Religion, que es básicamente lo mismo que Nature, pero con la religión. Saber sobre dioses, sobre templos sagrados, símbolos sagrados, eventos sagrados, animales sagrados, sitios sagrados, personas sagradas. Y sí, lo podemos utilizar para ir a buscar a Cthulhu. ¡No! Ahora vamos a ir con los skills asociados con el stat de sabiduría. Y empezamos con Animal Handling o Trato con Animales, que para sorpresa de todos, es la habilidad que te permite interactuar con animales. Y algunos ejemplos de esto pueden ser domesticar a un animal, controlar una montura, tener un amigo furro. El siguiente skill vendría siendo Insight o, por alguna razón, llamado Detectar Intenciones en la traducción al español, que sirve para determinar las intenciones verdaderas de una criatura, por lo general, racional, leyendo su lenguaje verbal y no verbal. A veces se usa para detectar una mentira, o prever el próximo movimiento de alguien, o saber que ella no te habla. El siguiente skill es Medicine y es para saber cosas de medicina. Literalmente, solo es eso. Sí, bueno, lo podrías utilizar para lo obvio, ver si alguien está herido, enfermo. Lo puedo utilizar en una fiesta para revivir a tu amigo que bebió mucho. Sí, seguro. Sí, seguro. Luego tenemos Perception o Percepción, que mide tu conciencia sobre lo que te rodea y la agudeza de tus sentidos. Y es el skill número uno que siempre vas a estar lanzando. Sí, y eso es porque usualmente lo usas para ver cosas que están lejos, o leer cosas raras, o escuchar al profesor que habla bajito. Y finalmente, en los skills de sabiduría, tenemos Survival o Supervivencia, que es básicamente saber cómo utilizar herramientas que están a tu disposición para sobrevivir. Lo puedes usar para conseguir un rastro, hacer una fogata, saber que en tiempos de guerra cualquier hueco es trinchera. Y finalmente, tenemos los skills asociados al carisma, mis favoritos en particular. Y comenzamos por Deception o Engaño, que es tu habilidad para ocultar la verdad de manera convincente. Lo usas para mentir, hacerte pasar por otra persona, recomendarle boca uno pico a un amigo diciendo que es muy yo. Luego tenemos Intimidation o Intimidación, que se usa para influir en las demás personas de manera hostil y agresiva. Lo puedes usar para asustar a alguien, regañar a tus hijos, o lo que pasa cuando tu novia te dice tenemos que hablar. Sí. Luego tenemos Performance o Interpretación, que se usa para puestas en escena y para deleitar a la audiencia. Lo utilizas para cantar, bailar o posar con mi hoyo. Finalmente, tenemos Persuasion o Persuasión, mi favorita, que es el skill que se usa para influir en las demás personas con buenas maneras, con tacto, con labia, y el skill número uno que tus jugadores siempre van a utilizar para ir a una tienda y no pagar nada. Sí, normalmente lo usan para seducir, negociar el precio, tratar de convencer sin mentir, o como cuando nosotros le decimos que le den like a los videos. Y esto no es un Chequeo de Persuasión de nosotros hacia ti. Dale like, y si no funciona el Chequeo de Persuasión, entonces, Chequeo de Performance, Jojo Posey. Estos skills se usan para lo que llamamos Chequeos de Skill, o Lanzamientos de Skill, que son acciones de tu personaje dentro del juego. Se asigna el valor del modificador del stat al skill asociado a este. Luego, cuando lanzas el dado de un skill check, ese valor se suma al dado. O sea que pudiese conseguir mis matones haciendo uso de mis skills de carisma, así como Deception, Intimidation, Performance o Persuasion. Sí, puedes conseguir a tus matones engañándolos, intimidándolos, seduciéndolos, o teniendo estilo. O teniendo estilo. Ahora vamos a tomar el ejemplo del video anterior y en vez de usar los modificadores directamente salidos de los stats, ¿qué skills crees que pudiste haber utilizado para abrir aquella puerta? Creo que pude haber utilizado Arcana para resolver las runas de la puerta, pude haber utilizado tal vez Athletics para romper la puerta, o Perception para ver la falla en las bisagras de la puerta. Esa es la diferencia entre utilizar los stats directamente y los skills asociados a los stats. Es importante acotar que los skills se usan únicamente para los skill checks y no para los saving throws. Para los saving throws sí se agrega el modificador directamente sacado del stat correspondiente. Bien, creo que utilizaré la intimidación con mis matones. Ah, vaya, aún no. Falta una mecánica más y un bono más que debemos analizar primero. Espero que sea importante. Muy importante es analizar el bono por proficiencia. ¿Qué es el bono de proficiencia, Víctor? El bono por proficiencia es un bono que se le agrega a los chequeos de skill y a los saving throws en los cuales estás entrenado. Por ejemplo, tengamos un vendedor y un contador. Ambos pueden tener el carisma bastante alto, pero el vendedor puede estar más acostumbrado a persuadir a las personas, entonces él debería tener un bono extra a sus chequeos de persuasión. Oh, ¿y cómo ganó entrenamiento en una skill? Bueno, en un saving throw. Cosas como tu raza, tu clase e inclusive hechizos pueden darte entrenamiento y un bono por proficiencia en skill checks y saving throws. Pero eso lo veremos más adelante en futuros videos. Pero es importante que sepan que este bono por proficiencia escala o aumenta según tu nivel. Ah, es esta cosa que sale en la clase que me parece importante. Sería bueno tenerlo a la mano. Finalmente, para los saving throws y skill checks el cálculo quedaría de la siguiente manera. Para los skill checks tomas el resultado del dado, le añades el valor del skill y le sumas el bono por proficiencia. y para los saving throws tomas el resultado del dado, le agregas el modificador del stat y le sumas el bono por proficiencia. Bueno, creo que ahora entrenaré mi intimidación para poder hacerlo con mi juego. Falta una mecánica. Ahora, ¿qué? Falta explicar lo que es la ventaja y la desventaja, pero es algo muy simple. Me cae mal. Según el contexto dentro de la historia, tu Dungeon Master puede decirte que un chequeo de skill o un saving throw tiene ventaja o desventaja según cuán fácil o favorables sea la situación para tu personaje. Cuando tu personaje tiene ventaja en un chequeo, vas a rolear dos dados de 20 y te vas a quedar con el número más alto. Como por ejemplo si tratara de intimidarlo con un lanzallamas en la mano. Exacto. Si por el contrario tienes desventaja, tienes que rolear dos dados de 20 y quedarte con el resultado menor. ¿Cómo si tratara de intimidarlo con una tanga? Exacto. Si es rosada, mejor. Vamos a hacer una demostración de ti intimidando a tus matones con una tanga rosada. Toma dos dados de 20. Este es un skill check de intimidación con desventaja. Se lanzan los dos dados y tienes 9 y 1. Juan, ¿qué pasó con los matones de Luis? Se van. Se van. Y no vuelven. Es como fallas gracias a la desventaja. Tenía que utilizar una tanga azul. Tenía que usar una tanga azul. Ahora sí puedo conseguir a mis matones. Siempre puedes intentarlo, pero no saques bajito. Espera un momento. ¿Y qué pasó con los skills de constitución? Ah, los skills de constitución. Los skills de constitución son... ... ... ... Gracias.